Noticia de última hora, brutal zasca a Belén Esteban de Jesulín Dubrique y Andrea Janeiro en Telecinco. Atención al titular que trae informalia, en este caso, bueno, pues parece que las aguas han dejado de estar mansas. Belén Esteban sobre la ausencia de Jesulín en la graduación de Andrea Janeiro, que lo explique él ya que es un padre 10. Una ironía con bastante mala baba que sin duda no habrá sentado nada bien al torero. Y que supone una contradicción para la propia Belén Esteban, que el otro día en el programa de Ana Rosa Quintana incluso le tuvieron que pedir disculpas. Yo sinceramente no entiendo esta reacción de Belén Esteban de querer torpedear la buena relación, la buena sintonía que existe hoy en día entre padre e hija. Yo no sé si Jesulín es un padre 10 o no, lo va a demostrar yo creo que en la docuserie. Ya dijo Diego Arrabal que no le dedica ni 5 minutos a Belén Esteban y me parece lo correcto. Yo ya os conté que la productora que va a llevar la docuserie de Jesulín, que es un documental centrado en su vida profesional, aunque también hablará de lo personal, está detrás la productora del programa de Bertino Borne. Con lo cual imaginaos que va a ser algo blanco y desde luego no en la línea que quiere Belén Esteban de polémicas. Fijaos lo que pasó el otro día en el programa de Ana Rosa Quintana. La presentadora Patricia Pardo, actual pareja de Cristian Galvez, tuvo que pedir disculpas. Disculpas porque, bueno, si, a ver, esto, aquí está la clave en los titulares que ponen en el faldón. Falló Jesulín a Andrea en la graduación y atención porque Belén Esteban se desdice. Belén afirma que padre e hija se llevan fenomenal y que si él no fue es porque quedaron así. Yo ya lo dije, le habrá dado las explicaciones suficientes Jesulina a Andrea Janeiro. Es su padre, existe buena sintonía. Yo creo que es lo importante, que ahora la chica se lleva bien tanto con sus hermanos, que es lo más importante, como con su padre y con María José. Ella se desplazó a Cádiz para ver a Hugo y yo no sé tampoco porque no sabemos. Jesulín no entra en estas cosas y aquí lo que suena es que se puede cocinar un deluxe para abrir temporada como entremes con este bombazo de Belén Esteban. En fin, es mi opinión, desde luego es un Zasca, auto Zasca. Y bueno, pues no sé qué opináis. Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, me gusta más en los siguientes vídeos y gracias por estar ahí.